Hola, hola mis amores, bueno pues nada, hoy traigo una comprita semanal y ya la he hecho más grande porque ya volvimos de vacaciones, ya vacío un poquito el congelador y ya tocaba deciros que fuimos al Lidl y al Mercadona a comprar al Lidl, porque también hay cosas que me gustan de ahí sí o sí, pero a ver es que al Mercadona me gustaban también ciertas cosas y ya iba ya, yo creo que, bueno, con las vacaciones y tal, más, pero igual un mes ya que no iba al Mercadona a comprar y como que tenía ganitas yo, así que bueno, primero he enseñado la compra del Lidl bueno, fresitas o fresones, yo siempre le llamo todo en diminutivo, pero no, son fresones y pues eso, que la Florina tenía muchas ganas de ella porque, a ver, cuando vamos al parque y mi amiga Susana, que es la mamá de Sergio, su amiguito, lleva fresas, la asegura y aquí solemos comprar, pero pues bueno, de repente una semana sin comprar y la niña que quiere, la niña que quiere, digo pues toma fresas y eso, bueno, cogimos de estos helados y ya los anduvo catando que realmente, deciros que son como los, los fantasmicos se llaman, no sé bueno, es así, y vienen ahí así variedad porque claro, en Tenerife venía ella con el chip de los helados y dije, bueno, voy a tener ahí, pues acaso, para tener que, no para todos los días ni mucho menos pero así parecen, cuando encima son pequeñitos, pues fenomenal que también compré yo unos para mí, luego los veréis bueno, esto, yo realmente sabéis que de estos siempre se lo cojo en el Mercadona y le cojo los que son de botella, no de estos que son tipo yogur venible, no porque estos son más caros, que vienen seis solos y son más caros pero bueno, le hacía ilusión, le hacía gracia, más que ilusión y ya se pimpló uno allí en el Lidl en total, que ella comió de esto otro de estos, pues vamos, a ver lo que cena hoy bueno, mirad, cogí este atún, se quitó esto, pero bueno, es este de aquí, como veis que tenía una pintaza increíble y claro, como venimos también, lo que os digo, con el chip de Tenerife es que allí nos pusieron unas brochetas súper ricas de atún, con pimiento y cebolla que dije, pues tengo que hacerlas porque está muy rico, muy rico así, marinado, con pimentón y demás bueno, ya os lo grabaré, pero muy rico cogí el yogur este así grande porque, bueno, porque me apetece y así para tener, pues bueno cogí este en plan light, natural porque, bueno, a ver, de estos yo ya sé bueno, que también hay elbucorado de estos con azúcar moreno, pero bueno, ya se ve vienen grandes, pero ¿qué me pasó la semana pasada cuando fui al carro y fui a comprar? que yo pensaba que eran 0%, sí, muy bonito y cuando yo iba a casa, no me di ni cuenta lo ponía ahí, edulcorado pero yo no me di ni cuenta y fui a probarlo y decir, pero si es que está azucarado y es que a mí los yogures azucarados no me gustan porque me gusta el ácido del yogur entonces, pues bueno, dije, cojo este ah, mirad, aquí sale mi helado yo esto no sé, nunca lo he probado lo voy a probar ahora en directo o lógicamente sano no es no falta que nadie me lo diga pero es que vi aquí, tipo ferrero roché sabéis yo, mi amor por los ferreros así que dije, lo voy a probar vamos a ver ¿cómo sabe esto? aunque yo creo que estos son los típicos helados que hay que dejaros fuera un poco a que se irritan, para que no estén durísimos ah, bueno, pero es que esto ya lleva claro, fuimos primero a Mercadona luego a Lidl y ya está un poquito ya atemperado más que a ferrero roché sabe a avellanas bueno, que me quedo aquí comiendo y luego ya sigo grabando wow ah, sabe a avellanas y esto me recuerda a los helados cuando vamos a San Sebastián a Donosti que vamos allí al típico helado bueno, el italiano que se llama las que seáis de allí sabéis cuál y se lo voy a coger yo el de avellana y mi padre suele coger siempre el de mantecado que eso estaba wow, espectacular muy rico está este, eh lo que os digo nada sano, pero ah, es que pone que es nuevo no lo sabía, vale, vale dice helado, crema, sabor avellana con un 10% de relleno al cacao y un 4% de relleno de avellana un caprecho de vez en cuando bueno, mirad os cuento mi historia con esto le voy donde la chica yo sabía que había sirope porque yo ya lo compré hace años y yo sabía que existía en el Lidl pero chica, no ubicaba yo en qué pasillo era y voy donde una chica y le digo eh, ¿tenéis sirope? ¿pachar así en semanas tortitas? no lo tenemos o sea, anduve dos metros miro para allá ya lo encontré el sirope este que es bío que ya lo cogí de aquella está muy correcto porque está bien de ingredientes mira, 100% sirope de ágave concentrado procedente de agricultura ecológica no tiene nada más está súper bien así para hacer unas crepes porque al final las crepes tampoco es que bueno, crepes o fajitas tortillas bueno, crepes o tortillas tortitas de estas que hizo la florina el otro día que por cierto si alguna no me ha seguido por Instagram tenéis que seguirme porque ahí subí la receta de las tortitas pero fue el Aya quien las hizo o sea, yo le decía dos cucharadas pum pum o sea, súper bien y entonces ¿qué pasa? que en sí pues igual coges eso que bueno que así ya está rico pero si le echas un poquito de sirope ya lo rematas entonces dije voy a coger porque por cierto descubrí una receta en plan para hacer pues o sea tortitas o crepes solamente con agua y avena ya os lo probaré pero de verdad que flipaba bueno, por aquí cogí platanitos que ya no tenía y me hacían falta el queso de este también que la parte sabéis que no os puede faltar mirad cogí de estos molletes yo creo que se los vi a Mel Lorenzo ahora no son muy bien que están súper blanditos y hombre si la niña lleva un sandwich o algo al recreo para no llevarle siempre con pan de molde pues esto está bien me ayudó también para hamburguesas que también un día esta semana quiero hacer hamburguesas caseras en plan con zanahoria con no sé qué bueno, ya tenéis la receta en el canal pero si queréis que os vuelva a hacer la receta de las hamburguesas caseras pues yo encantaría nada zumitos para Florina para tener y para llevar para el cole mirad la Florina quería algún digas y ahora cuando mi madre vea este vídeo va a decir pero si te las hago yo que sí también las puedo hacer yo pero no me apetecía me apetecía comprarlas y eso y cogí estas de pollo y paga pues eso que tampoco soy yo mucho de comprar así pero pensé una comida en plan rápida en plan le pongo patata zanahoria fréjoles bueno judías verdes depende de como lo llaméis y esto agua y un guisito me queda súper rápido súper rico y no me complico la vida así que así me ahorro de hacer las albóndigas que también las hago yo sí, mumus también las hago yo o las haces tú muy ricas pero bueno porque por ejemplo así de vez en cuando no pasa nada es que ya me la conozco y sé que luego me van a andar diciendo bueno cogí el vinagre este manzana ahí está súper blanco eso ¿no? vinagre que no teníamos cogí carne picada que lo voy a partir en dos y la mitad la voy a congelar y la otra mitad haré la mitad se la quiero hacer en plan pues berenjena rellena sí que por cierto no he comprado berenjena o sea súper lista pero bueno iré siendo un día aquí al mercado a la frutería y demás a coger porque es que me he viciado yo a hacer en plan berenjena bueno berenjena rellena o me da igual o cortaba así la berenjena y hacer como si fuera lasaña bueno tipo musaca ¿no? que me lo dijo mi amiga Cris y estaba muy rico y la verdad que nos gustó porque chica como que comes berenjena come verduras ni te enteras y estaba muy rico de verdad entonces la mitad para eso la mitad haré un día macarrones integrales con carne picada no tengo macarrones integrales así que pues no lo compré bueno el pavo este que sabéis que me encanta o sea es 93% de pechuga de pavo y llevan muchas que me decís que lo habéis probado y es que está muy rico o sea os estoy enganchando pero bueno esto algo sano yo es que a veces que por las mañanas que no apetece así hombre que nos apetece hacer bueno por ejemplo estos días hice el carrot cake que me imagino que ya habréis visto el vídeo ¿no? el bizcocho este de zanahoria pues oye si tengo eso desayunamos eso que hago un día crepes o o tortitas pues oye fenomenal pero que algún día de eso que vas con prisas que ves que no da tiempo y tal y cual pues bueno una tostada integral con pavo de este y súper rico bueno cogí otro más porque también cuando nos ponemos nos ponemos mi niña y yo y pues eso ah y esto lo cogí lo primero bueno lo cogí por dos razones una porque está al 30% más barato o sea está en oferta y otra porque tiene una pintaza increíble esta es la típica carne black angus que se utiliza para hamburguesas y es que tiene una pinta increíble entonces esto como está aquí más cerradito esto aguanta más porque tiene fecha hasta final de mes hasta el 28 de abril pero bueno para tenerlo bien para hacer algo habéis pensado con esta carne porque diréis esta carne para las hamburguesas no yo las hamburguesas las hago siempre de pollo y zanahoria porque a mí son las que me gustan con esto que voy a hacer no sé si lo haré para esta semana o para la que viene porque claro he comprado bastante cositas que mucho lo congelaré pero bueno esto como dura lo que os digo pues no me preocupa pero quiero hacer unas en plan en la frijera de aire patatas con esto y luego con una salsa de queso por encima bueno que en teoría es todo saludable a ver el queso pues todo lo que no sea abusando pues está bien pero bueno lo dicho ya os lo grabaré pero es que tiene una pinta de esta carne o sea es que mirad que color de verdad muy rico encima lo ha habido oferta pues no puedo resistir vale una bolsa por aquí ya está ahora la otra pues mirad esto lo cogimos pues ¿por qué? porque porque era de dinosaurios unas nuggets de dinosaurios bueno estas pues bien en todo no estarán porque tiene 51% de carne pero bueno para alguna noche que no sepamos que hacer pues tiene la niña dinosaurios una integral de este que también está súper bien y me gusta mucho y aquí cogí de estos cogí dos pequeñitos para probar porque la verdad que de estos nunca los había probado estos bollitos a mí me gustan estos que son redonditos y son no sé si 100% integrales pero si no cerca y estos me gustaron muchísimo en plan de que los congelo y tal estos nunca los probé pero bueno así para o bien para desayunar incluso o para hacer el plan para cenar con una tostada o sea en plan con aguacate y jamón espectacular chéveres para mi florina que le encantan quesitos de estos que bueno algún día también para que lleve la florina al cole el día que tiene lácteos y también pues bueno si hago así algún puré me gusta echarle aunque sea uno pues para que le dé otra cremosidad bacon que a mí ya sabéis que el que me gusta es el del el del Lidl porque tiene menos grasitas y menos historias jamón serrano de este que es el mejor que hay de verdad está súper rico y mirad qué color de verdad vale os cuento aquí que me dirás tú saliste fina se pueden comprar individualmente quiero decir no es excusa yo quería comprar una cerveza una porque quiero hacer masa de pizza y yo la hago con cerveza ya lo sabéis y aparte el otro día compré unas salchichas que tenían súper buena pinta en plan así de carne y tal ¿qué pasa? que le quería hacer yo es tipo espiro d'ojo no sé si sabéis lo que es que es en plan con la masa por fuera bacon, queso y luego la salchicha entonces bueno me hacía falta cerveza una me hacía falta ponme a mirar arriba pero ya sabéis que realmente yo en casa no suelo beber pero dije bueno pues las tengo que tampoco van a jorrar ¿no? nosotros sabéis que solíamos coger las rojas pero mi amiga Cris muy sabía ella nos dijo una vez probadlas más de que están más ricas y efectivamente está clásica está más rica y es un céntimo más cara y sí está más rica así fresquita y claro más barata que Estrella Galicia ya sabéis que yo soy pro Estrella Galicia pero chicas tienen ya una uvas verdes de semilla que le apetecía también a mi florina y quesos pues el cheddar de este también que nos chifla está súper blanco pero bueno cheddar ahí pone lo veis y emmental de este que me imagino que ya también lo habréis visto pero hice como unos fingers de queso con este emmental en la fritura de aire que estaba espectacular y también lo vamos a probar con el cheddar que el otro día cuando lo hice no teníamos y eso tiene que estar con esos fingers que no digo nada y lo digo todo vale ahora os enseño la comprita del mercador bueno voy a apartar primero esto de aquí para que no me moleste porque si no oye os digo una cosa voy a ir poniendo el congelador también el congelador para que no se descongele porque claro ya lo compramos hace bastante esto para el congelador vale como os digo os enseño lo de mercadona pues nada papelitos de estos a ver es que esto está súper súper clarito estaba papelitos de estos así que me encanta tener así para sacar y tener yo era probalitas de pollo mirad mi cara más blanca no puede ser oigan ahí bueno perdonad es lo que hay con la luz a ver si así así igual mejor bueno yo era probalitas de pollo a mi me encantan bueno y de hecho me encantan pero tienen más grasa que estos jamoncitos estos jamoncitos últimamente me he viciado mucho a hacerlos emplear en la fridora de aire con unas especias de jazz spaces pero estas en concreto las de texas barbacoa mix esto está tiene como un toque a picante sal marina cebolla tomate ajo pimentón ahumado pimentón rojo verde tomate en polvo pimiento chile chipotle perejil cebollino comino en polvo tomillo y pimiento chile a ver son especias 100% naturales están súper ricas ya tienen sal incluida eso sí me encanta yo no pongo esto con patatitas y zanahoria y le echo de esto por encima de una cucharada así todo mezcladito con un chorrito de aceite de oliva y está espectacular para mí este y las especias de aguacate son mis favoritas o sea tremendo que por cierto colaboro con ellos ya lo sabéis y tengo un código de descuento que os voy a dejar por aquí justnerenerea y os voy a dejar el link aquí abajo por si queréis ir directos pues para que bicheéis porque tienen especias de todo tipo o sea exagerado total que bueno eso para tener esos muslitos que nos gustan bueno muslitos no yo les llamo muslitos pero son jamoncitos y los muslitos no los hago en la fridora de aire porque al ser más grandes me da la sensación de que quedan como más sequitos en el horno sí que me gustan pero ahí como que no sé estos están muy ricos la verdad o sea muy ricos vale os cuento bueno por ahí se va a entrar a la otra parte bueno lo voy a reservar para cuando salga a la otra parte porque si no vale compré el queso este que hacía tiempo que no lo compraba y es que me encanta tanto y es que me encantas tanto es que el otro día en Garryford mira aquí están compré estos piquitos camperos que esto está son caros porque no sé si fueron dos euros pero esto está o sea a ver papá como está desde abajo contenido las cúcares bueno harina de trigo aceite de oliva sal levadura la gente de tratamiento bueno 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 esto está yo solía coger siempre los integrales y voy está muy ricos a mí me encantan ahora con esto ya es otro mundo entonces un día que no me apetezca cenar que tampoco tenga mucha hambre ya está ya tengo aquí mi cena perfecta es que este queso está espectacular no digo nada y lo digo todo si no lo habéis probado tenéis que probarlo pero mi favoritísimo bueno para las fajitas como no pues la florina bueno las fajitas no estoy todo el rato con fajitas las tortitas o las cremes compro de la florina de estos fideos así para echarle por encima compro de este tomate porque como hacía mil que no iba ya lo tenía y que pasa a mí esto para echárselo en plan a la pizza es que le da otro toque diferente y me gusta mucho así que mirad cogí estos pepinillos en plan para picar así entre horas el problema es que a mí me gustan los de sabor sabor anchoa y estos no lo ponía afuera entonces no sé yo si sabrán anchoa o no así que uff no puedo mirad que mi madre me dio de esto lo hace así ¿escuchasteis? pues nada así ya me abre sin problema lo voy a apoyar pero a ver uy que se ha movido esto de idea mirad ahí voy a probar si saben a anchoa o al menos están ricos me encantan hombre igual a anchoa no saben pero tienen el toque de vinagre que me encantan así que perfecto pues esto para picar así entre horas en vez de otra cosa pues mejor o de esto que es una peli pues mejor esto que de otra cosita bueno compré mayonesa si la puedo hacer yo casera pero sabéis que me gusta mucho la clave y así para un día que quiero hacer ensaladilla rusa para acompañar así con otra cosa pues bueno esto para florina ya sabéis cogí esto que realmente dirás diréis vamos a ver Nerea pero si tú no tienes el pelo curle y no tienes el pelo rizo ya pero cuando yo me lo dejo así secar al aire y le echo lo de las ondas surferas si que me queda ondulado y me gusta mucho entonces dije voy a probar a ver si esto que es especial para pelos rizos igual a mi no me agrada mucho pero bueno por probar no pierdo nada aceite de coco proteína no sé qué bueno es un gel activador de rizos entonces dije voy a probarlo claro pone apto para método curli yo ya no tengo eso pero bueno que es por probar realmente encima es de coco entonces esto tiene que oler genial que lo voy a probar que igual mi pelo no hace nada pero bueno también pensé que no me haría nada el de las ondas las ondas surferas y me encanta que me lo dejan o sea que bueno seguimos otra bolsa pues bueno piña de esta en su jugo que también nos encanta y así para algún día en plan después de comer pues comer algo dulce pues también pechujitas de pollo que pues una hace garré con fajitas y la otra pues no sé igual me marco un arroz porque compro estos gallos porque a mi personalmente me encantan están súper bien de precio vienen unos bueno vienen más de medio kilo pero bueno a mi me gustan porque mira vienen así congelados yo simplemente así congelados sin hacer de nada o sea sin descongelados ni nada le echo una pizca de aceite de oliva virgen extra y una pizca de sal y tal cual congelados sin descongelados lo meto en la freidora de aire esto se hace en 7 minutos yo creo súper rápido le hace todo el acompañamiento pues unas verduritas y una comida una cena súper rápida y genial las yemas estas de espárragos que también me encantan y así para alguna cena que no sepas qué hacer pues bueno avena pues para hacer porridge para desayunar para hacer también las tortitas o las que os decía con avena súper bien bueno aún tengo un poco pero dije voy a coger porque como ahora últimamente nos está dando por la avena porque claro sacia mucho y aguantamos bien toda la mañana ¿sabes? aceitunas porque cuando voy a salir ensalada de pasta me gusta echar aceitunas porque a mí me da un toque fresquito que pues que me gusta uh agua para la florina a por cierto nuestra agua ah ya la puse ahí porque no teníamos ya y venía con 6 bueno 3 garrafas de estas que cogimos 3 garrafas de estas las otras las dejé abajo donde los perros ¿vale? de estas que están súper baratas creo que 87 céntimos y a mí me apaña súper bien mira me estoy empapando me han caído gotas por ahí y nada eso que me viene súper bien porque así también gastamos menos plásticos y ahí con el difusor ese súper bien vale lo mismo compré aguacates porque ya no tenía y aquí es que nos gusta nos gusta comerlo y espárrabos garbanzos de estos que a ver yo normalmente suelo hacer yo las legumes las suelo hacer yo pero me gusta tener en botes en plan por si acaso algún día voy así con prisas y yo realmente eso lo que suelo hacer es lo que sí quitarlo de aquí lavarlo bien enjuagarlo bien bien para quitar todo lo que tenga y luego simplemente en la sartén pues echarle un poquito de cebolla un poquito de bacon o de jamón serrano cuando ya se sofría eso le echo esto por encima le echas un poquito de caldito nada 5 o 10 minutos y es que no más porque esto realmente ya está cocido ya viene hecho pero para que se caliente un poquito de comino y vamos una comida súper rápida y súper rica vale otra bolsa ya está y bueno la última bolsa bueno deciros que este es mi nuevo ambientador favorito de micado de Mercadona lo tengo en el chabolo del jardín y tengo otro en la entrada de la casa pero aquí en el pasillo como hemos puesto el zapatero no sé si os acordáis tenía uno de Aliexpress muy bonito lo que viene siendo el envase de fuera preciosísimo que además me combina súper bien con todo lo que tengo ahí puesto muy correcto que pasa que dura una caquita el olor y aparte queda así de mini o sea que nada entonces lo que voy a hacer es esto o sea el líquido de aquí rellenarlo en el que tengo ahí porque el envase de ahí es marroncito y queda muy bien así de maderita y demás pero es que este olor esto está que bien huele que me huele bueno pipas de estas de sal para momento Netflix en el sofá que me encantan y otro hola que venía abierto claro ya anduve abriendo la florina la florina ya hoy comió de todo también para echarle ahí a las tortitas y a las crepes pues bueno esto de estrellitas mirad cogí por aquí mirad están caídos por ahí las estrellitas bueno cogí por ahí cogí también un brócoli porque siempre tengo congelado ya lo sabéis pero me encanta también tenerlo así fresco porque hombre el sabor no tiene nada que ver me gusta más claro epa canónigos que sabéis que últimamente es mi vicio es que me encantan en plan en ensalada en plan en fajitas y echarle ahí aguacate no sé qué bueno es que me encantan fajitas también que ya no teníamos y también una cena sierra terita me gusta otra de pipas más panes de estos integrales que son 51% de centena estos me gustan mucho ya sabéis que los meto ya congelados ya abiertos los abro los voy metiendo de 2 en 2 o de 3 en 3 en bolsas de congelados y luego voy sacando según me hace falta y tal cual congelados los pongo en la tostadora y sin descongelar ni nada y luego se van tostando se van descongelando y quedan como si estuvieran recién hechos a mí me encantan y pues lo he dicho para tener si algún día queremos desayunar pues tenemos también pan pero si no sobre todo sobre todo es para cuando alguna cena no queremos hacer nada pero el aguacate sí o sí en tostadita no falla pues bueno bueno mirad el champú este también que sabéis que me gusta mucho le llaman detox pero bueno elimino las impurezas del cabello graso y me gusta mucho y así cuando me hago otra vez te compro otro pero siempre vuelvo a este porque me funciona súper bien vale también cogí estas delicias de pollo que están súper bien mirad tienen 62% de pollo marinado y pechuga de pollo 88% o sea está muy bien de ingredientes que estamos de acuerdo que es mejor la pechuga de pollo y hacer tú las una vez caseras por supuesto pero bueno ya más trabajo que no quita que a veces también lo haga por supuesto que lo haga así con filadelfia bueno tenéis un vídeo en el canal si ponéis nere nerea naves de pollo os saldrá pero así no os voy a tener esto en plan congelado para algún día así en plan rápido cojo un arroz también de este congelado con esta pechuga de pollo un poquito de zanahoria hervida y brócoli y me abarco un arroz en plan rapidísimo y la comida hecha entonces como yo sé que a veces con prisas porque bueno porque sé como soy digo pues mira por lo menos nos gusta porque también nos gusta es que a mí me parece que están súper ricas estas naves y también le cogimos esto a la florina porque no tenía compramos hace bueno cuando fuimos a Carrefour no me acuerdo cuando fue sí que compramos allí pero me gusta tenerle de estas porque a ver a ver que es del Carrefour que eran de animales muy bonitos león jirafa y no sé qué pero ayer me han olvidado sabios eso que hay así que bueno que no le falte y por aquí me cayo por el suelo este esto lo que os decía esto también lo pondré en la entrada ya para que huela ya extra y bueno es este pack que viene aquí de spa pero viene en tres chismes diferentes así que a ver qué tal y aquí esto que también está pues bien de precio lo vi y pues bueno a ver si me gusta quería coger también otro del que viene individualmente pero que en vez de poner spa ponía ropa limpia creo que ponía que son los horarios que a mí me gustan pero bueno de momento dije voy a probar este y luego si me gusta pues voy a coger el otro así que nada hasta aquí la completa de semana que bueno eso con todo lo que tengo aquí con lo que tengo en la nevera y aún me queda algo en el congelador con huevos de esas gallinas tengo patatas tengo también repollo tengo berza vamos que tengo también tomates de los grandes de estos que me encantan a mí fréjoles también tengo entonces bueno que vamos servidas de más y nada eso que si os ha gustado el vídeo de hoy darle mucho amor del bueno y que lo que os digo siempre que espero que estéis todas y todos bien que un besazo muy grande que os quiero mucho y hasta el siguiente vídeo chao y hasta el siguiente vídeo